este link que tenemos aquí es el que usaremos para publicarlo en nuestras cuentas de facebook en twitter en youtube en la descripción o en el llamado a la acción para que así cuando den clic ahí automáticamente vayan a la carta de ventas por ejemplo voy a hacer un post en facebook podemos elegir la imagen que deseamos eliminamos esto para que se vea más elegante aquí puedes colocar una descripción y un llamado a la acción obviamente y dar clic en publicar ese mismo link es el que utilizamos como te manifesté en publicidad de google o en cualquier medio de publicidad así cuando ellos den clic en la imagen o en el texto automáticamente los va a llevar a la carta de ventas y una vez que revise nuestra carta de ventas si dan clic en comprar el libro por ejemplo automáticamente le envía a la caja para que proceda a cancelar y así esta persona concrete su compra y se convierta en uno más de nuestros clientes satisfechos